¿Cómo están? Seguimos aquí en marzo, mes de la mujer, y por eso estos temas enfocados a cosas de mujeres. Y el de hoy es muy buen tema que es, ¿por qué tenemos tantos problemas de comunicación laboral entre hombres y mujeres? Y hay ciertas diferencias que los estudios ya nos han podido comprobar que existen, y es importante conocerlos para saber cómo manejarlos. Les voy a dar cinco específicamente de mujeres y cinco diferencias que tenemos con los hombres. Voy a empezar por los de las mujeres. El primero de las mujeres es que la mujer cuando se comunica su propósito, lo que ella está buscando es conectar afinidad, consenso. Dos, las mujeres sí somos más preguntonas, pero no es ya gratis. La mujer le gusta preguntar porque eso ayuda a enseñarte que te estoy escuchando, que me interesa lo que estás diciendo, y invita participación de los demás. Tres, este punto es muy interesante porque se ha descubierto que, ustedes han escuchado que hacemos el mmm, sí, a poco, qué interesante, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por distintos motivos. Las mujeres cuando hacemos el mmm, sí, es más bien para mostrarte que te estoy escuchando, te estoy poniendo atención, me interesa lo que dices. Sin embargo, según los estudios, ¿eh? Cuando el hombre hace mmm, sí, es más para mostrarle ya sabía, ya lo sé. Diferente, ¿eh? Cuatro, las mujeres usamos más pronombres como yo, tú, nosotros. Es más, según James Pennebaker, que es un gran sociólogo, fascinante el hombre, él dice que las mujeres usamos anualmente 85 mil más pronombres que los hombres. Entonces, usamos más el yo, tú como para unificar, para hablar de cuestiones personales más que los hombres. Y por último, lo que buscamos en una conversación cuando estamos platicando es sugerir, proponer mucho más que ordenar. Ahora sí, vamos a los puntos, cinco puntos de los hombres. Primero, el hombre cuando se está comunicando, él lo que busca es mostrar su conocimiento, su capacidad, su sentido del humor. Dos, un hombre cuando escucha una queja, en vez de solo escuchar y tratar de entenderte, lo que busca es tratar de solucionar, que no siempre es lo que una persona necesita. Tres, un estudio interesantísimo de Deborah Tannem, que duró tres décadas, descubrió qué buscamos acabando de una conversación. Y los hombres cuando acaban de una conversación laboral, lo que se preguntan es, ¿le gané? O sea, fui el ganador de esta discusión o de esta comunicación. Y la mujer, la verdad, lo que busca es, ¿logré conectar? Si conecté con esa persona, chequen la diferencia. Cuatro, ¿se acuerdan que decíamos que las mujeres usamos más el yo, tú, nosotros, que los hombres? Pues los hombres lo que usan más son cosas como él, la, o sea, más una cuestión de descripción de cosas que hablando de nosotros como personas. Y por último, al final de una conversación, ¿se acuerdan que lo que las mujeres buscan? Las mujeres buscaban sugerir, proponer, este, compartir. Los hombres lo que más buscan, acabando una conversación laboral, es influir y controlar. Entonces, como pueden ver, aunque tenemos muchas cosas en común, tenemos ciertas cosas diferentes que hacen que a la hora de comunicarnos puedan ser conflictivos. Lo padre es que cuando estamos conscientes, no lo tomamos personal y sabemos qué hacer al respecto. Y recuerden seguirme en todas mis redes sociales, ponerle like, compartirlo y sobre todo, quiero saber de ustedes, qué otras cosas quieren que platiquemos, qué otras cosas investigo. Y pues seguiremos aquí, en contacto.